Bienvenidos a DN Deportes. La inédita foto de Pizarro y Lapadula previo a la eliminación de Perú en el repechaje a Qatar 2022. Gianluca Lapadula y Claudio Pizarro estuvieron juntos días antes del partido de la selección peruana ante Australia por el repechaje rumbo al Mundial 2022. Días antes de que la selección peruana se enfrentara a Australia por el repechaje al Mundial de Qatar 2022, la bicolor viajó a la ciudad de Barcelona, en España, para su proceso de adaptación y disputar un amistoso frente a Nueva Zelanda como preparación. En ese contexto, el plantel recibió la visita del ex delantero Claudio Pizarro. Este jueves 21 de septiembre, se difundió una foto del bombardero de los Andes junto con el atacante del Cagliari. La imagen es del 6 de junio y fue compartida por el fotógrafo Renato Cifuentes a través de sus redes sociales. Finalmente, la selección peruana viajó a Doha el viernes 10 de junio del 2022 y tres días después jugó ante Australia. En ese partido, el equipo que dirigía Ricardo Gareca perdió por penales y se quedaron fuera del Mundial 2022. ¡Suscríbete al canal!